Música Bueno, esa es nuestra preocupación, digamos, siempre queremos contribuir a lo urbano y contribuir a lo público, esa es una ideología en la cual creo completamente Creo en las ciudades y creo en el espacio público Es fundamental O sea que siempre aprovechamos la compañera oportunidad ahí en el programa, en el sitio para maximizar esos aspectos, urbanizar y publicar, o hacer público Sí, bueno, esa lectura puede estar influenciada por el tipo de fotografía que mostré Fotografía de exterior, claro Pero creo que, no sé Creo que los dos aspectos son igualmente importantes Tenemos interiores muy cuidados y muy lindos Lo que pasa es que por algún motivo la fotografía de esta charla no hizo mucho hincapié en eso No se puede hablar de todo el mismo tiempo en una obra, tardaría 24 horas Y siempre está pensado desde el punto de vista del uso público, sí, sí, yo pienso en esas cosas cuando estamos diseñando Pienso que un banco sea cómodo, por ejemplo, que no tenga una línea acá que te rompe la pierna cuando te sentás Pensamos en esos detalles, casi como usuario de ciudades, yo he viajado mucho y me encantan las ciudades Yo jamás iría de vacaciones al campo, por ejemplo, porque me aburro, siempre voy a una ciudad Parece lo más lindo del mundo Sobre todo una ciudad que no conozco, para descubrirla, ¿no? Es como una fair, en el primer momento, muy importante Nosotros trabajamos mucho también con otros arquitectos Como por ejemplo, al trabajar así a larga distancia tenés que tener un arquitecto local Si no es imposible Los pasajes son muy caros y el tiempo no da y tampoco es del cuerpo Porque llegás muy mal Así que siempre hay que tener arquitectos locales Incluso dentro de Estados Unidos, muchas veces entre la costa este y la costa oeste también hacemos eso Además cuando la obra requiere que la construcción sea visitada semanalmente Por ejemplo, o más, tenés que estar ahí, no podés estar el tiempo viajando Pero sí, constituir equipos es fundamental No solamente entre arquitectos y consultores, sino con el cliente, con el desarrollista Con el cliente, son todos grandes equipos Yo estoy muy acostumbrado a trabajar en equipos En grupos de 10, 15 personas acáapore han equivocado Yo estoy muy contento Pero yo estoy con las que han examinado No hay nadie No hay nadie No hay nadie Antes de pu fulfilforme No hay nadie Yo digo Ahora 찾á Gracias por ver el video.